Bienvenidos a nuestro canal de viajes. Viajar, comer y vivir, donde exploramos los destinos más fascinantes y ricos en historia en el mundo. En este emocionante episodio, nos adentraremos en la rica historia y profunda espiritualidad del monasterio de Rila, una joya cultural enclavada en las impresionantes montañas de Rila en Bulgaria. Un legado centenario en las montañas de Rila. El monasterio de Rila, conocido en búlgaro como Rilski Manastir, fue fundado en el siglo X por San Juan de Rila, un ermitaño canonizado por la iglesia ortodoxa. Su ubicación en el profundo valle del río Rilski, en el oeste de Bulgaria, lo convierte en un destino único, a unos 120 kilómetros de la capital, Sofía. Historia y leyenda en cada rincón. La del monasterio está impregnada de leyendas y tradiciones. Se dice que San Juan de Rila, conocido como Ivan Rilski, vivió como un ermitaño en las montañas Rila, buscando una vida espiritual más profunda en la soledad. Su humilde morada, un hueco tallado en un árbol en forma de ataúd, se ha convertido en un símbolo de su devoción y sacrificio. Construcción y devoción a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, el monasterio ha sido financiado y respetado por los gobernantes búlgaros, convirtiéndose en un importante centro cultural y espiritual durante el segundo imperio, reconstruido en su sitio actual, por Reliu, en el siglo XII. El monasterio ha resistido incursiones y destrucción, siempre emergiendo con renovada fuerza y determinación, un refugio cultural y espiritual en tiempos de adversidad. Durante los momentos más oscuros de la historia búlgara, el monasterio de Rila fue un faro de esperanza y resistencia. Gracias a las donaciones de la sultana Mara Brankovich y el apoyo de la iglesia ortodoxa rusa y el monasterio Rosikon en el monte Atos, el monasterio fue reconstruido a finales del siglo XV, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia búlgara y un repositorio de la lengua y cultura búlgara, arte, arquitectura y espiritualidad. Una experiencia inolvidable. Hoy en día, el monasterio de Rila sigue siendo un destino de peregrinación y devoción para personas de todo el mundo. Sus antiguas estructuras, como la Torre de Jelja y la pequeña iglesia adyacente, son testigo de siglos de historia y tradición. Los frescos el claustro y las reliquias de San Juan de Rila son solo algunas de las maravillas que esperan a los visitantes que se aventuran en este sagrado lugar, patrimonio mundial y tesoro nacional. Reconocimiento a su significado cultural y espiritual, el monasterio de Rila fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1976 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Esta distinción es un testimonio de su legado perdurable y su significado universal. El monasterio de Rila es mucho más que un lugar de culto, es un tesoro nacional y un símbolo de la fortaleza y la resistencia del pueblo búlgaro. Únete a nosotros en este viaje único y descubre la magia de este destino impresionante y lleno de historia. Esperamos que te gustara el video y que te suscribas. Recuerda darle al like y dejarnos en los comentarios donde quisieras que fuera nuestro próximo viaje. Adiós viajeros.